del rabo time tenemos este increíble robo de steampunk trae más de 200 piezas luces led es un rompecabezas música y es de madera vamos a ensamblar todo tiene una caja de música hay circuitos pinzas y pues esta cúpula de aquí arriba está maravilloso tengo muchas ganas de abrirlo de empezar a jugar así vamos a ver qué viene aquí es literal un rompecabezas con claves porque las vamos a tener que ir ensamblando de material adicional a lo que podemos referir vienen tornillos un desarmador bastante práctico y chiquito unas pinzas gruesas lo que va a ser para darle cuerda baterías los remaches no se vean que poquitos remaches vamos a ocupar quiere decir que todo se va a ensamblar pegamento para sellar aquí tenemos el capelo y lo que es el motor musical es una caja de música más en este caso son las luces wow vamos a empezar y Llevamos ya las dos manitas del robot Está increíble Y la pinza Abre y cierra Está maravilloso Está maravilloso Está maravilloso Está maravilloso Está maravilloso Gracias por ver el video. Y así ya suena la caja de música total y completamente cursi. Aquí nos aconsejan para prender la lámpara. ¡Qué lindísimo! ¡Lamé! ¡Súper tierno! ¡Súper tierno! ¡Súper tierno! Porque trae papel alba nene para que justamente esté esta lámpara Trae su caja de música Que es un gran tema para todos aquellos que crecimos en los 90 Muy, muy cursi, está padrísimo Como es totalmente de madera este robot Está maravilloso porque no necesita mayor ciertos momentos pegamento blanco Viene con su regla que amé, que la voy a tener por siempre y para siempre Porque aquí vienen los milímetros para que sepamos cuánto es, está precioso Y vean cómo se mueve el aspa aquí arriba Entre otras cosas que traía son sus pintitas, baterías, el desarmador que está increíble Les recomiendo siempre tener de estos porque les ayuda a pegar algunas cosas Y pues ahora vamos con los últimos detalles Steampunk, muy tierno y todo, pero vean Me falta esto Aquí vamos a acostarlo tantito para ponerle la última Trae puntos de articulación en el brazo Codo, la manita también se mueve Ahí está, cierro la pinza Esto me da cierto miedo siempre Truena, entonces sí se puede doblar la mano o la podemos tener extendida También aquí se mueve Y está padre, ¿no? O sea, si lo queremos fijar todo, lo podemos fijar todo Si no, nada más lo centramos Y tenemos nuestro caja de música Robot Steampunk Súper lindo De RoboTime Que está lindísimo Ya lo saben, juegan amigos Está muy lindo Yo soy Luz Y nos vemos a la próxima con más de juegos, guetes y coleccionables Besos Bye, bye Chau 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 Chau